En esta parranda reinadita estamos comenzando el goce, la sabrosura por reinado en concierto Parranda pegada en concierto Suelta, suelta reinado, aquí está Jopi viene a taquear Suelta, suelta reinado, aquí está Ricky viene a tocar Están bailando aquí, están bailando allá Están bailando aquí, están gozando allá Suelta, suelta reinado, aquí está Jopi viene a taquear Suelta, suelta reinado, aquí está Jopi, peluca Están bailando aquí, están bailando allá Goza Chau, 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 chau Pues estamos hablando con mi compadre Henry, Henry Marrubo Viva el amor Vaya Henry hermanito El millón ya lo encontré, los días son más perros y un mundo de colores Porque amor la pasó bien, que tengan su amor, que lo cuiden y lo valoren El millón ya lo encontré, los días son más perros y un mundo de colores Porque mi amor la pasó bien, me da una bonita, pura meca No la cambio por nada, me da cariño y mucho amor A la que le dejó tiempo, la que está conmigo todos los fines de semana Como la pasó bien, la que está conmigo en la buena y en la mala Con el millón ya lo encontré, los días son más perros y un mundo de colores Con el millón ya lo encontré, los días son más perros y un mundo de colores Con el millón ya lo encontré, los días son más perros y un mundo de colores Y saca a tu mujer, llévala al cine, sácala a bailar, llévala al rey Este disco, lo vaciló, lo perradió primero Saca a tu mujer, llévala al cine, sácala a bailar, llévala al rey Puede ser a mi comparación, que es bonita, la gente puede ser marcarita en Venezuela Y saca a tu mujer, llévala al cine, sácala a bailar, llévala al rey Que viva el amor, dedícale tiempo, dale lo mejor Dale la alegría, va a toda la vida Que viva el amor, dedícale tiempo, dale lo mejor Y saca a tu mujer, llévala al cine, sácala a bailar, llévala al rey Si no me gustó, me gustó, te viva el amor, dedícale tiempo, dale lo mejor Sácala a tu mujer, llévala al cine, sácala a bailar, llévala al rey Si te vas a sentir, que viva el amor, dedícale tiempo, dale lo mejor Si no me gustó, llévala al rey Que tengas amor, que lo cuide y lo valore Al medio de lo encontré, los días son más bellos, mis mundos descolores Con mi amor la paso, quiero que tengas amor, que lo cuide y lo valore El que yo lo compré, un plazo más bello, un mundo de colores ¡Alecí rego, mi hermano! ¡Alecí rego!